Música 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 ¡Toma! 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 ¡Muchas le ganas! ¡Un cariño! ¡Aquí! ¡Dire para Maike! ¡Rompe la corda! ¡Rompe el cariño! ¡Por vuestras tierras de Andabuey! ¡Sacurímac! ¡Así con querida vamos! ¡Aimadaes! ¡Chaluanga! ¡Y hasta Chayaya! ¡Y su hará! ¡Sotromayo! ¡Tinta y cabina! ¡Pueblos que hemos llegado! ¡Vamos! ¡Y esos zapateritos vamos! ¡Gándale! 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 ¡Si no jales! ¡Si no puedes! ¡Llámpalo a tu hermana! ¡Yayay! ¡Vamos! ¡Gándale! ¡Gándale! ¡Pagurá y chamar! ¡Pablito Jajia! ¡Fuerza Perú! No, no, no No, no, no